Y precisamente vamos a hablar de esto porque para tratar sus heridas varios militares llegaron a la capital del país de modo que en el hospital militar pues pudiesen salvar sus vidas. Andrea Olaya está en ese lugar, ¿qué reporte hay desde ese punto? Andrea, estamos en vivo, la escuchamos. Muy buenas tardes para todos los televidentes, así es, pues mire, los 18 militares continúan siendo atendidos acá en el hospital militar, pero mire, el ministro de defensa en las últimas horas les envió un contundente mensaje al ELN afirmando que con esta acción violenta está claro que este grupo armado ilegal no tiene voluntad de paz. Sobre las 7 de la noche de este martes al aeropuerto militar Catán llegaron 18 militares heridos luego del atentado terrorista perpetrado por el ELN en contra de una base militar en Puerto Jordán, en Arauca, el cual dejó 26 militares gravemente heridos y dos uniformados fallecieron. A su arribo y con todos los médicos a bordo fueron trasladados al hospital militar. Allí llegó el comandante de las fuerzas militares y realizó la visita a los uniformados. Hemos encontrado 18 de nuestros hombres que están siendo atendidos aquí en el hospital militar. Hay otros 8 heridos que están siendo igualmente atendidos en las ciudades de Arauca y Tame. Desafortunadamente tenemos dos hombres fallecidos. El ministro de Defensa afirmó que con esta acción violenta el ELN dejó clara su postura de no querer continuar con los diálogos de paz. Esta es una clara demostración del Ejército de Liberación Nacional de cuál es su real voluntad de paz. Cuando esperábamos un gesto que permitiera continuar las negociaciones que se venían adelantando con este grupo ilegal, esta es la respuesta que ha dado de manera clara. Los cuerpos sin vida de los dos militares asesinados están siendo trasladados a la ciudad de Cali y Florencia para darles el último adiós a estos héroes de Colombia que hoy perdieron la vida en una guerra que parece no tener fin. Pues mire, sobre las 10 de la mañana llegó el presidente Gustavo Petro junto a la cúpula militar a visitar estos militares heridos. El diagnóstico que entrega acá el hospital es que 13 ya se encuentran fuera de peligro, pero 5 continúan todavía en cuidados intensivos. Según afirma el Hospital Militar Central, 13 militares ya se encuentran fuera de peligro y continúan siendo atendidos en la institución. Los otros 5 uniformados están en cuidados intensivos y uno de ellos, un sargento, se debate entre la vida y la muerte. Presenta un trauma cráneo encefálico severo. La mayoría de ellos con lesiones en tejidos blandos, recibiendo atención interdisciplinaria de todo nuestro equipo de trabajo, de acuerdo a cada uno de los procedimientos que ellos requieran. Tenemos 5 pacientes que se encuentran en la unidad de cuidado intensivo, recibiendo atención especializada. En posoperatorio, algunos con lesiones en piel, en toras, de la parte ortopédica, en abdomen. Su pronóstico está sujeto a la evolución de que estos jóvenes están teniendo objeto en el día de hoy. El presidente Gustavo Petro llegó al Hospital Militar y junto a la cúpula dialogó con los soldados heridos. Otros 6 militares que están en Arauca serán trasladados a la capital. Que sepan que las familias están también objeto de nuestro cuidado. Se les va a brindar alojamiento, igualmente entrega de equipos de apoyo, kit de apoyo que ellos necesitan. Bueno, y por eso es todo un acompañamiento permanente para que ellos estén, obviamente, junto a sus familiares heridos. Y ellos se convierten en la primera medicina, además, en la más efectiva, que es la familia. Las fuerzas militares tienen en la lupa a este hombre, de 29 años de edad, identificado como Arturo Archila Rincón, alias Raúl Máximo Cabecilla, al frente Domingo Lain Sáenz del ELN, y quien según Inteligencia Militar ordenó el macabro atentado terrorista en Arauca.